con finanzas Enrique Campos. Vamos con información económica y otra vez gasolinazo para septiembre a partir del primer día del próximo mes. Van a subir otra vez los precios, ya llegan al tope, ya no pueden subir más porque el Congreso ya no permite más allá del 3% en el presupuesto aprobado este año. La gasolina magna tiene un incremento de dos centavos, se va a los 13 con 98 pesos por litro. En el caso del diésel sube 47 centavos, aquí todavía hay margen de un incremento posterior, queda en 14 con 45 y en el caso de la gasolina premium, esa se mantiene sin cambios. Vamos a ver el comportamiento que han tenido los precios, le digo, la gasolina premium no tendrá cambios, de hecho ya también llegó al tope. Vamos a ver justamente el comparativo de los precios de las gasolinas a lo largo de los últimos años. En el 2012 y tomamos septiembre como referencia, costaba 10 con 54, vamos a tomar siempre la gasolina magna como referencia. Para el 2013 igual septiembre ya costaba 11 con 80, en el 2014, 12 con 95, vemos cómo hay un incremento sustancial en los precios de los combustibles. Vámonos ahora a estas tres últimas fechas, 2015, el mes de septiembre, 13 con 57, pero hay que ver qué es lo que ocurrió el primero de enero de 2016, baja el precio de la gasolina a los 13 con 16 y después el precio vigente a partir de este jueves vuelve a subir a los 13 con 98, entonces tenemos un incremento, un decremento y otra vez para arriba. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los precios del diésel, que es una historia muy similar, desde los 10, 90, 12, 16, 13, 50, 2013, 14, y después en el 15 vuelve a ocurrir lo mismo, sube a los 14 con 20, baja en enero a los 13 con 77 y otra vez tiene este incremento a los 14 con 45 y al mismo tiempo los precios del petróleo que tienen incrementos sustanciales desde los 104 dólares por barril que había en el 2012 y vemos cómo en este momento, Carlos, pues ya están en el barril del petróleo en 40 dólares, una discrepancia en cuanto a los precios de la gasolina y también del petróleo. Gracias. 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 Gracias.